Esta fue una decisión que celebramos de parte de la Junta de Coordinación Política, la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya-Austin. Nos parece que esta Cámara de Diputados no puede ser omisa sobre diversos temas que ocupan hoy la Agenda Nacional y que tienen que ver con la reforma energética, que tienen que ver con petróleos mexicanos, con el tema de la refinería de Tula Hidalgo y un conjunto de temas que hacen obligada la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos. Para saber los acuerdos y negociaciones que comprometen el futuro del patrimonio nacional, particularmente en un tema tan sensible, con tantas raíces históricas y que representa la principal fuente de riqueza del país, como es el petróleo, pues hay que acudir a la prensa internacional. El presidente Enrique Peña Nieto, en junio, en el diario de Londres Financial Times, adelantó que iba a presentar una reforma constitucional para abrir la privatización del petróleo nacional. Refirió que se requerían cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados, es decir, trasladar la renta petrolera a particulares y de manera destacada a empresas como Exxon, Chevron, Halliburton y todas aquellas que están como tiburones esperando para hacerse del patrimonio nacional. Y ahora es el Wall Street Journal el que establece que ya hay una negociación muy avanzada entre el gobierno y el Partido Acción Nacional para ir más lejos en la privatización. No sólo contratos de utilidad compartida, sino contratos de producción compartida. Pagar con crudo, con petróleo, a estos inversionistas, con lo cual se está asegurando la venta del patrimonio nacional. De esta manera vemos que Emilio Lozoya es la cabeza de playa de un grupo de mercaderes, de traficantes, de vendedores de quinta, porque venden lo que no es suyo, el patrimonio nacional. Y Emilio Lozoya fue miembro del Consejo de Administración de la empresa OHL, que es la empresa que ha venido ganando algunas licitaciones o algunas adjudicaciones de parte del sector energético. Lo que estamos viendo es que no es la falta de recursos para invertir, no es que les interese la productividad. Todo es un negocio para unos cuantos. Y precisamente también nos interesa que se hable de esta empresa integradora de servicios petroleros Oro Negro, que es intermediaria para la contratación de 10 plataformas petroleras. Y ahí en esta empresa hay accionistas, como son los casos del hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Está también los exdirectores de Pemex, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel. Es decir, es una camarilla de traficantes de influencia que brincan de la Secretaría de Energía, de la dirección, concluyo, presidente, para hacer negocios, todo a costa del patrimonio nacional. Por eso es muy importante, queremos escuchar qué nos dice Emilio Lozoya. Sabemos que no tendrá argumentos, que todo es un negocio para ellos, no para el país. Y desde luego que por esa razón estamos de acuerdo. Que haya rendición de cuentas, que haya transparencia. Ya Emilio Lozoya, ya Pedro Joaquín Codwell han ido al Senado y qué bueno que vienen a la Cámara de Diputados, a la Casa del Pueblo, a rendir cuentas de esta gran traición a la patria que quieren concretar. Es cuanto, presidente.